Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Porque a él me supo a gloria honesta Y a tu la tiempo es por la tarde porque no llegas Ni siquiera muestras bella y llevo con la camisa negra Y yo no me interesa Parece que solo me quedé Y estoy enamorando de tanto mentira Que maldita la luz de la vida La que tira de tu piel Porque me derreté lleno, alevo de tu amor Porque te moriré lleno, lleno de dolor Escribiré de ese mundo a parlo de tu adiós Desde que tú te suscribiste conmigo Tengo la camisa negra y llevo con el alma Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y llevo con el fin Tengo la camisa negra y llevo con el fin